127 pirañas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Mis pirañitas! ¡No! ¡Dios mío! ¡Oye, oye! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Lo han enganchado! ¡Han enganchado al dragón! ¡Lo ralentizan! ¡Lo ralentizan! ¡Mira! ¿Pero quién? ¿Pero quién vuela más rápido? ¿Una piraña o un dragón, gente? ¡Claramente una piraña! ¡Vamos, pirañitas! ¡Vamos! ¡Comeos! ¡Lah! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Pero las andanadas de fuego son demasiado poderosas! ¡No! ¡Aquí han fritao! ¡Han fritao 20 pirañas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero a estos se lo están comiendo vivo! ¡Vale! ¡Lo han enganchado! ¡No! ¡Dios! ¡Se ha quitado! ¡Se limpian los unos a los otros! ¡Se limpian la porquería los unos a los otros! ¡Pero las pirañitas han matado a un dragón dorado! ¡Qué grandes! ¡Pero son unos malditos, tío! ¡Con el aliento! ¡Como no se hacen daño entre ellos! ¡Se limpian la porquería los unos a los otros! ¡Como si... ¡Como si estuvieses lleno de bichos! ¡Y te dan con fleas ahí! ¡Con insecticida y te tiran el... ¡No! 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 ¡No!